Gracias, Cecia, qué gusto saludarle, y han sido pobladores del sector de Costa de los Amates que obtuvieron nuestros números telefónicos y creamos algún tipo de comunicación permanente con ellos para el monitoreo constante de lo que ocurre allá siempre que llueve, que anoche nos informaron del traslado de un menor a el hospital escuela y el traslado de otro menor a el hospital de San Lorenzo. Son dos hermanitos, fueron atacados por lagartos allí en el cauce de Arcilia, específicamente en el brazo del río Huascorán, a donde usted nos ha visto transmitiendo allí mismo hay cocodrilos y atacaron a los menores. Uno de ellos lamentablemente tiene una gran herida en su piernita, van a tener que hacerle injertos de piel, otra menor también le ha ocurrido lo mismo. Don Marcio Chévez, buenos días, usted es el padre de los menores, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Cuántos años tienen? Muy buenos días, mi hijo varón se llama Marcio José Chévez Reyes, la niña se llama Nailin Yoelis Chévez Reyes. ¿Dónde son las heridas del niño? Una es aquí en el lado de la nalga y otra abajito de la rodilla. ¿Es el que está más grave con sus heridas? Sí, es el que, por eso lo mandaron para acá, para el hospital. ¿Tienen que hacerle injertos, ver cómo va en recuperación? Sí, así lo dijeron los doctores. ¿Y la niña qué tipo de heridas tiene? Ella solo sufrió una herida en esta parte de acá, por la arriba de la tierra. Es más leve la herida de ella. ¿Había ocurrido antes que se daban atacas de cocodrilos ahí en ese río? No, no, no. Durante yo he vivido ahí en la Sonora, no, nunca. ¿Quién andaban haciendo los niños en el río? Andaban bañando. ¿Siempre iban a bañar ellos en el río y nunca los había atacado un cocodrilo? Sí, siempre ellos iban a bañar ahí en el río. ¿Cómo se enteró usted? Yo andaba trabajando y me llamaron a un compadre mío y él me avisó que lo había mordido el lagarto. Bueno, don Eduardo y Cecia, la semana pasada dimos a conocer ataques de perros. De hecho, un pitbull que mató a su propio dueño. Pero durante este año es primera vez que nos toca informar de ataques de cocodrilos o lagartos. Yo creo que son lagartos, porque en el sur, en los ríos, lo que hay son lagartos. Es probable que sean lagartos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, es probable que sean lagartos. Nos comentaban los amigos de allá que la crecida del río Bajorán ha arrastrado lagartos y los ha dejado en ese cauce. Voy a finalizar porque él es una persona de escasos recursos. De hecho, don Eduardo, si usted recuerda las fincas plataneras que recorrimos después que cruzamos el río, él es uno de los trabajadores ahí, él se gana el día trabajando en esas fincas. Y la mordida de esos cocodrilos le va a salir muy costosa a sus hijos. De su número de teléfono, por si alguna persona de buen corazón le quiere apoyar con este proceso de recuperación. Ellos van a ocupar leches especiales, algún tratamiento. Puede ser pueblo hondureño de buen corazón. De su número de teléfono. Sí, mi número de teléfono es 95-22-06-97. Delo una vez más. 95-22-06-97. Bueno, ese es el número de teléfono. Si alguna persona de buen corazón quiere apoyarlo, él es un trabajador asalariado allá en el sector de Costa de los Amates. A sus dos hijos, mientras bañaban, los atacaron lagartos y están con heridas. Uno de ellos va a ocupar un implante. Se puede observar en la nalga izquierda cómo le arrancó el pedazo del cocodrilo y a la niña le hizo heridas en la rodilla y en su pierna. El niño está hospitalizado aquí en el materno infantil. Aquí están sus dos padres con él porque hay que estar pendientes de ello. Y la niña está hospitalizada allá en el hospital de San Lorenzo. Así que, si usted no lo cree, es cierto. Los lagartos o cocodrilos que arrastró la crecida del río Huascorán hacia el sector del cubulero y todas esas aldeas atacaron a los menores, gracias a Dios que estos niños están vivos. Qué gusto saludarles junto a Darwin Rodas y a Héctor Amador. Son historias periodísticas que le contamos, nos enteramos y, por supuesto, usted también tiene que saberlas. Buenos días. Sea Bridell, me quedo con Bridell ahí. O sea, Bridell, la niña está en San Lorenzo porque me imagino... Menos grave. Está menos grave. El varoncito es el que está más grave. Las edades de ellos, por favor. Porque lo trajeron hasta Tegucigalpa por la mordida que tiene del supuesto cocodrilo en la nalga. Dígale al señor ahí que repite el teléfono y si ya tiene alguna solicitud ahí del hospital, escuela. Pues, este, aquí estamos, ¿verdad? Esta gente allá es trabajadora, luchadora. Ahora, que se comuniquen con usted ahí, compañero Bridell, para ayudarle al señor. Y si hay alguna emergencia que le pidan ahí, pues usted ya sabe cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Porque esta gente allá vive del día. Y esta temporada lluviosa les afecta. Les afecta. ¿Cuál es el estado que le han dicho? Ah, pero es que ya dice precaución, mire. Cocodrilos en su hábitat natural. Sí, que tienen que tener cuidado allá en el sur. Los que viven por esa zona. Los que viven por esa zona tienen que tener cuidado. Dicen que los niños andaban bañando. Eh, pero qué peligroso. Es una posa, porque un cocodrilo no puede andar en algo seco. Pero como si hay crecidas por las lluvias, recuerde que se queda el agua estancada por muchos días ahí. Sí, Bridell. De hecho, don Eduardo, si usted recuerda el recorrido que hicimos con el amigo Armando Núñez, quien fue el que me informó de esta trágica noticia, don Chévez, don Marcio y otros pobladores anduvieron con nosotros. Ellos son personas que ganan 120 y 150 lempiras al día. Son jornaleros que realmente se ganan la vida con el sudor de su frente. Nunca nos imaginamos que a sus hijos les iba a pasar esto realmente. Fíjense que ahí en las fincas del giostillo específicamente, donde le dimos cobertura, que se metió el agua, cuando nosotros ingresamos con el agua hasta aquí, en la primera cobertura que lo hice con Alan Godoy, la gente nos dijo que tuviésemos cuidado porque había cocodrilos en ese río. No vimos ninguno realmente, pero fíjense que sí existen. Amigo, nuevamente, porque le conocimos a usted allá, de hecho, gracias porque fue junto a otros pobladores que nos acompañaron en este recorrido y conocimos cómo viven de forma humilde y cómo se ganan la vida. De su número nuevamente para que la gente de buen corazón le pueda apoyar. Y si hay alguna petición en específico que tiene, alguna receta, alguna factura, alguna leche o alimento especial para sus hijos que le han solicitado, por favor, usted nos lo hace saber y por medio del canal, con todo el gusto del mundo, le vamos a apoyar. ¿Qué edades tienen sus hijos? El varón tiene 10 años, la niña tiene 12 años. ¿El niño es el que está aquí por la gravedad de las heridas? Sí. ¿Y la niña en el hospital de San Lorenzo? Sí, ella está ahí. Cecilia, envía a Master las imágenes, hay que ponerles un poco de blur, hay que desenfocarlas, pero para que la gente vea y crea esta historia. Mire, don Eduardo, usted en privado a ver esta imagen, le hizo un tremendo agujero que casi le arranca toda la nalga al niño y a la niña casi le arranca la pierna. ¿Qué le han dicho este día? ¿Cómo están ellos de salud? Bueno, ahorita los doctores pasaron a revisarlo, ahorita iban a lavarlo a él, la herida, y lo tienen en observación a ella. ¿Y su niña allá en San Lorenzo, con quién está y cómo está? Ella está con una tía de ella, ella está un poco más, mejor. O sea, ¿esto ocurrió ahí en el cauce del río Bajorán, en el brazo que nosotros transmitimos? No, en el mero río, adelante, en la aldea de La Sonora. Allá, después del puente, para la zona de costa de Los Amates. Exactamente, ahí. Para todas las aldeas donde recorrimos con don Eduardo y con los amigos camaroneros. Sí, exactamente. Bueno, don Eduardo, aquí la información, dos niños han sido atacados, no sé si ya días dábamos estas informaciones, creo que no, pero en Noticia Nacional ya la va a ver usted incluso replicada en los otros medios. Cocodrilos atacan a dos niños en costa de Los Amates. Repíteme el nombre de sus hijos. Marcio José Chévez Reyes y Naylin Yoelis Chévez Reyes. Bueno, él está aquí en el materno infantil, ya dio el número telefónico, porque seguramente para la recuperación, seguramente va a ocupar ayuda. Entonces, a las personas de buen corazón ya tienen su contacto, él está en el materno infantil, cualquier cosa igual nos pueden contactar, el amigo Armando Núñez allá en costa de Los Amates, junto a los otros amigos, están bien pendientes de él para apoyarle, y por supuesto que usted ya se ha enterado. Y si él necesita algo, alguna factura o algo, usted nos la hace, a ver, amigo, y de cualquier forma, pues a través del medio, se le va a apoyar como siempre se ha hecho a través de HCH. ¡Qué gusto saludarle! Buenos días. Bien, hemos visto las fotografías, este, Cecia, Mariel, y realmente el niño que está acá, está bien. Sí, ese fue un gran agujero que le hizo. En la nalga. En la nalga, sí. Está de vivo, está de milagro. ¿Vivo de milagro? De milagro está vivo este joven, este niño, 10 años. Bueno, estaremos, hay cocodrilos entonces, sépanlo, sépanlo, hay cocodrilos ahí en el río, en el sur. Bueno, le hablo de Galaxy Gate.